Muy buenas tardes con todos los participantes, reciban el saludo cordial a nombre de capacitaciones en salud. Agradecerle a todos por su presencia y haberse dado cito en esta tarde de hoy para dar inicio a la segunda sesión del curso actualizado titulado Diabetes, mellitus gestacional e importancia del control en el embarazo. En esta oportunidad nos acompaña el obstetra Cristian Centeno González, especialista en emergencias obstétricas y cuidados críticos, a quien le damos la cordial bienvenida. También queremos recordarles cualquier duda o consulta hacerlo llegar a través del chat. Buenas tardes ponente Cristian Centeno González, es un placer tenerlo con nosotros. Quedamos atentos con su presentación, puede dar inicio con su ponencia. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. El agradecimiento cordial también a la empresa a capacitaciones en salud y a todos los que están participando de este breve curso. Continuamos entonces lo que hemos dejado, lo que era diabetes mellitus gestacional y todo lo que es el manejo en cuanto a la atención prenatal. Ya habíamos tocado la definición, la fisiopatología y los tipos. Entonces ahora vamos a ver todo lo que es el manejo obstétrico en cuanto a la atención, que es lo que se hace frente a la diabetes mellitus y un tema novedoso que es el diabetes incipia. Comenzamos entonces con lo que es el manejo obstétrico y el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional. Las medidas generales para el tratamiento y el manejo de esto es que primero se debe realizar el control prenatal y orientar a los padres acerca del número de hijos que se desea tener. Obviamente si ya tienes una paciente diagnosticada con diabetes mellitus, a mayores, el número de embarazos mayor el riesgo para la madre y también para el feto. Entonces tiene que ver una buena consejería en cuanto a lo que es planificación familiar. También tener el cálculo y el requerimiento diario de azúcar. Esto lo hace con la nutricionista. ¿Cuántos kilocalorías por día se debe consumir en el desayuno, en el almuerzo, en la cena? Administrar una dieta de 30 calorías por kilo de peso, eso es lo ideal. ¿Ya? Pero si estás con sobrepeso, de acuerdo al IMC que tú tengas, esto va a bajar o va a aumentar. Pero si estamos hablando ya de pacientes con diabetes, hay que hacer un seguimiento endocrinólogo y también con el nutricionista. Efectuar glucosuras de control, obviamente. Esto lo puedes hacer en casa, no es necesario que tengas conocimiento. Son tiras reactivas que se puede conseguir rápidamente. Es como las pruebas de embarazo. Haces una glucosura de muestra de orina y ves cuánto está la cantidad de glucosa en la orina por cruces. Eso lo puedes hacer en tu casa también. Realizar el control de insulina o hipoglucimantes orales, obviamente. Si tienes un IMC, puedes hacerlo también al seguimiento continuo en tu casa. Vigilar las infecciones vaginales. Cuando hay un aumento de glucosa en el cuerpo, sobre todo en las gestantes, también aumenta el número de infecciones. ¿Ya? Por eso también, a medida que tienes mayor número de infecciones vaginales, hay que sospechar de diabetes. ¿Ya? Evitar aumento de peso y administrar diuréticos si hay enemigos. Es obviamente, estamos hablando fuera del embarazo, ¿no? Los diuréticos no se administran durante el embarazo. Las medidas terapéuticas. ¿Ya? Acá es un resumen porque vamos a explicar brevemente cada uno de estos. La educación, los antidiabéticos, la insulina terapia, la actividad física y el plan de alimentación. Vamos a ver esto uno por otro. En educación, ¿qué es? Para lograr la aceptación de la enfermedad, modificar los hábitos con la finalidad de alcanzar un adecuado control metabólico y así prevenir complicaciones maternos fetales y neonatales. Obviamente, si ya eres diagnosticada, una paciente diabética, ¿ya? Lo primero que tienes que saber es educarte, cambiar tus hábitos alimenticios, tus hábitos de vida, tu estilo de vida, qué es lo que vas a comer, cuándo comer, cuándo hacer actividad física, ¿ya? Principalmente es la educación y la educación es desde ese nivel familiar. Si, por ejemplo, en tu casa tienes una paciente que es diabética, pues la dieta va a cambiar para todos, no solamente para la paciente diabética. No es fácil que la que tiene diabetes no coma nada de azúcar, pero se almuerza con todos y todos los demás están comiendo tres cucharitas de azúcar, se comen pan con mermelada. Es muy difícil que la otra, que la paciente que tenga diabetes, haga lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay educación, la educación tiene que ser para toda la familia, no solo para la paciente, ¿sí? La actividad física, no solamente la que tenga diabetes o la que tenga sobrepeso, tiene que ser actividad física. Actividad física se tiene que hacer todos, ¿ya? Ayudar a la paciente, pues. El plan de alimentación, como ya lo dije, si tú ya tienes diabetes, sobrepeso, hay que ver el valor calórico de ingesta diaria, ¿ya? Esto lo vas a hacer con un nutricionista, va a ver tu IMC, y de acuerdo a eso, ¿cuántas kilocalorías por día debes consumir? ¿Ya? ¿Cuántas kilocalorías en el desayuno? ¿Cuántas kilocalorías en el almuerzo y en la cena? Obviamente es de mayor a menor, en el desayuno tiene que ser mayor, en el almuerzo menor, y en la cena mucho menor, ¿ya? Esto, esto lo tienes que hacer con un, este, nutricionista, y también con un endocrinólogo, ¿no? Para ver también cómo está la glucosa y llevar mejor el control de la glucosa. Aquí está el IMC, ¿no? La ganancia de peso según IMC. Eso es lo que todos confunden, que cuando vas al, al iniciar el control prenatal de una gestante, que lo primero que te dice que todos tienen que ganar de 11 kilos a 16 kilos, todas las pacientes gestantes, no es así. La ganancia de peso es de acuerdo al IMC. Si una paciente que está entrando con sobrepeso al embarazo va a ganar 11 kilos, no. Y si una paciente que está, este, con bajo peso va a ganar solamente 11 kilos, tampoco. Ella tiene que ganar mucho, mucho más. Entonces, si es bajo peso, el IMC menor de 19.8, el normo peso es de 19.8 a 26 IMC, y el sobrepeso del IMC de 26.1 a 29, y obesa es mayor de 29.1, ¿ya? El IMC, como sea, tenemos que diagnosticar bien cuál es el IMC de la paciente para ver cuál es el, la ganancia de peso que va a tener a lo largo de la gestación. Esto nos va a ayudar también, ¿no? Con la diabetes, a tener mayor diagnóstico de esta diabetes. Entonces, el valor calórico total y el mínimo de kilocalorías recomendado es de 1.800 kilocalorías diarias, ¿ya? Si es de bajo peso, si una paciente ya entra con bajo peso, tiene que ir de 35 a 45 kilocalorías por kilo de peso real, ¿ya? Entonces, una paciente normal de 60 kilos, entonces, su recomendado va a ser de 2.170 al día kilocalorías que debe consumir, ¿ya? Si es normo peso, 5, obesas de 25 también, y cuando está en lactancia, agregar 500 kilocalorías, ¿ya? La lactancia obviamente se tiene que aumentar. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Parece que se está yendo el internet. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por favor, en el chat. Ya, continuamos. Entonces, la ganancia de kilocalorías es de acuerdo al IMC en las bastantes. Quedamos en eso. ¿Qué es lo que se llama? Van a ser proteínas. El 60% va a ser vegetal y el 40%. Y si es en adolescentes, va a ser en adolescentes, ya no va a ser 20, sino 30. Las grasas va a ser el 30%. 10% saturadas, 8% insaturadas, y 12% monoinsaturadas. Y los demás, otros elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que haber un gran aporte de carbohidratos, de proteínas y grasas. ¿Ya? Vemos que el aporte de grasas saturadas, que son lo que conocemos con algunos comienzos de tarjeta, es mínimo. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? ¿Bajo? ¿Normal? Ya, gracias. Me dicen en el chat que no se escucha. Otros. ¿Qué más es lo que debe consumir una paciente? Están fibra, 25 gramos. El calcio también se consume. Sobramos. Y preferiblemente de alimentos. Si una paciente tiene una buena dieta, tiene un buen consumo de hierro, ¿ya? O sea, ya no, tú sabes que tienes una buena dieta, ya no es necesario que te administres el... ¿Qué le está? ¿Sabe? Porque el perro no se lleva una buena dieta. Del 100% una buena dieta y la llevará el 10, 15%, exagerando, de toda la población. ¿Ya? Pero si tú sí llevas una buena dieta, te conoces, te alimentas bien, ya no es necesario que tomes el sopato ferroso ni tampoco el calcio, ¿no? El calcio inclusive que son cuatro tabletas diarias. El ácido fólico también lo encuentras en los alimentos. ¿Ya? La actividad física es de gran ayuda en el control diabético de tipo 2 y gestacional. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es que tú estés embarazada y ya no vas a hacer nada y vas a estar en tu cama nueve meses hasta el parto. Todo lo contrario. Tienes que seguir con tus actividades normales, hacer tu actividad física normal, hacer tus ejercicios. Y si tienes posibilidad de hacer psicoprofilaxia, que es muy recomendado, hay ejercicios especiales para gestarte. Entonces, la actividad física está recomendada durante el embarazo, durante el puerperio, durante la lactancia y a lo largo de la vida. Es mucho mejor si lo haces a lo largo de toda la vida. Y la insulonoterapia, obviamente, si ya es diagnosticada con diabetes, cuando existe hiperglicemia en ayudas mayor de 105 miligramos por decir. Luego de una psicología, ¿no?, que te ha llevado al endocrinólogo, te ha recetado eso. El apoyo psicológico, obviamente, es de gran apoyo ante los riesgos presentes y aún más si hay una historia clínica. Como ya les dije, una paciente diabética en tu familia y sobre todo si es gestor, el apoyo va a ser de gran importancia. La gente va a cambiar su estilo de vida, ¿ya? Va a cambiar su actividad física, va a cambiar sus estilos de comida, ¿ya? Pero ella no va a poder hacerlo solo, tiene que ser con ayuda de los familiares. Si ella cambia su dieta, tú no vas a estar comiendo carne, azúcares al lado de ella. Eso no es apoyo psicológico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que apoyar a la paciente en todo, desde la dieta, la actividad física, hacerlo con ella. No solamente que ella, no solamente que ella haga la dieta y los demás felices de la vida, haciendo, comiendo y comiendo lo que quieren, frente a ella, peor. Los antidiabéticos orales. Se ha aprobado que no atraviesan la barrera placentaria, pero no ha sido aprobado por la FDA, lo cual su uso no es recomendable. Como sabemos, los antidiabéticos, la insulina y todo eso son subcutáneas, ¿verdad? Pero hay algunos lugares donde se le da el uso oral, ¿ya? Aquí en Perú todavía no está recomendado, ¿ya? Eso es lo que más quiero decir. Porque sí hay oral recomendado. Porque no hay grandes estudios sobre la barrera placentaria. Manejo y seguimiento. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo y seguimiento de una paciente con una dieta? Endocrinólogo. Cada 15 días hasta las 32 semanas va a ser un control estricto por endocrinología. Y luego 7 días, siempre que no haya transcurrido, necesario control más frecuente. Si todo va bien, cada 15 días hasta las 32 semanas. Y luego cada 7 días hasta el parto, ¿verdad? Si hay alguna intercurrencia. El control obstétrico, ¿cómo va a ser? Cada 3 semanas hasta las 28. Y cada 15 hasta las 32. Y semanal hasta el hospital. Obviamente, una paciente con diabetes mellito gestacional. O que ya haya entrado con diabetes antes de la gestación. Se considera una paciente de alto riesgo obstétrico. Entonces, el control va a ser mucho más estricto que una paciente gestante normal. El control del crecimiento fetal, ¿cómo va a ser? Obviamente, lo vamos a detectar por la altura uterina, ecografías, verificar la edad gestacional, la curva de crecimiento, descarte de macrosomía. Obviamente, si para la edad gestacional que tiene, tiene mucho más altura, entonces ya también hay que descartar macrosomía. O tiene mucho menor altura, también descartar RSIU, polidrámica. El control obstétrico en esta paciente tiene que ser mucho más estricto. Si tú ya viene a tu primer control con 8 semanas, con 12 semanas, ya es diabética. Entonces, tú ya te imaginas todo el trabajo del control prenatal en sus nueve meses hasta el parto. Ya tienes que estar descartando qué es lo que va a tener esta paciente. El paciente va a tener macrosomía, va a ser obesa, va a tener problemas. Ya tienes que hacerte el plan en tu cabeza de todo lo que puede tener esta paciente. Y para hacer un control mucho más estricto. También, obviamente, si sabemos que la diabetes tipo 1 tiene mucho más posibilidades de tener defectos congénicos o malformaciones fetales que la de tipo 2. Entonces, obviamente, a esta paciente se le recomienda hacerse las ecografías genéticas, que son entre las 11 y 14 semanas. Y la morfológica también, de las 22 a las 24 semanas. Obviamente, esto se le recomienda a todas las pacientes, ¿no? La genética y la morfológica. Pero a estas pacientes con mucho más criterio. Porque hay mucho más posibilidades de que tenga malformaciones fetales esta paciente. El bienestar fetal va a ser con la escultación de latidos fetales, cada control. También se le van a medir los movimientos fetales hasta las 32 semanas. Se va a también pedir el perfil biofísico, descartar taquicardia, bradicardia. Esto, como a toda la paciente se le hace, ¿verdad? Eso no cambia en ninguna gestante. Pero también vamos a hablar de la función renal en cada trimestre. Especialmente en la diabetes gestacional. Obviamente, las pacientes que tienen diabetes tipo 1 ya hayan entrado con diabetes. O sea, tienen mucho más riesgo de tener fallas renales, ¿ya? La creatinina, la urea, va a estar elevado. Tienen que fijarse en eso. Si tienen la urea y te tienen elevado, mandarla al hospital, ¿ya? Ellos tienen mucho más, son más propensas a tener enfermedades renales. Obstalmológico también, ¿por qué? Porque la paciente diabética complicada, cuando hay una diabetes que no está bien llevada, va a tener retinoplastías, ¿ya? Entonces, se le debe pedir un control de fondo de ojo, ¿ya? Eso también es importante. Hacerle un control. Hacerle una referencia para un oftalmólogo, ¿no? Para que lo evalúe. ¿Cuáles van a ser los criterios de internamiento? ¿Cuáles van a ser los criterios para que este paciente se hospitalice? Al realizarse el diagnóstico de la intolerancia a la glucosa, obviamente, el parecer de la intolerancia a la glucosa, puede ser también, este, algún día, ¿no? En un rato, en una consulta se le puede hacer el atonito a la glucosa. Cuando se requiera optimizar el control metabólico, obviamente, para tú evaluar el control metabólico, de cuánto es el aporte metabólico que tiene este paciente, y tú quieres optimizarlo, se tiene que internar. También las complicaciones interrecurrentes. Estas pacientes van a tener más posibilidad de tener pielonefritis, polidramos, hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, como van a tener estas enfermedades, presenta cualquiera de ellas, se va a hospitalizar. Y si hay un deterioro fetal, obviamente, si hay algún sufrimiento fetal, alguna complicación en el feto o en el embarazo, también se tiene que hospitalizar. En la diabetes gestacional interna, a las 34 semanas, sí se requiere usar la insulina. Y a 36, solo si se requiere dieta. ¿Ya? Porque esto es cuando ya está en la diabetes gestacional, está complicada, ¿no? Hospitaliza desde las 34 semanas. ¿Para qué? Para ese momento, someter a una maduración fetal, llegar bien con la glucosa hasta las 37 semanas y terminar el parto. Si hay alguna complicación, por vía alta. Más probable que sea por vía alta, ya que hay una confusión. Y si no hay ninguna complicación, hasta las 36, si llega hasta las 37, y se termina de acuerdo al ginecólogo. El 80% de las muertes fetales súbitas ocurre después de las 34 semanas. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen estas pacientes? ¿Qué es lo que pasa? A partir de las 34 semanas hay muertes fetales súbitas. Se obita. Es por eso que se recomienda internar a estas pacientes a partir de las 34. ¿Ya? Pero si tú estás bien llevada a tu control, vas a todos tus controles, tienes buen control de tu mucosa, no es necesario, ¿verdad? En situaciones donde esto no sea posible, se debe realizar un perfil biofísico dos veces por semana. ¿Ya? Se recomienda realizar en todos los controles que sea posible, ¿verdad? Dos veces por semana aquí esto es un poco imposible, ¿verdad? Para nuestra realidad. Como les dije, en caso de requerir maduración fetal, se lo hace con metamitazona, con metamitazona. Alrededor del 70% después de la primera dosis y mantenerlo por 72 horas. Como les dije. En la diabetes mellitus, se puede madurar desde las 28 semanas y obviamente hasta antes de las 35. Con dexametasona o con metametasona. Y esto de la maduración pulmonar es sí o sí. ¿Ya? O sea, a por más que tengas tu embarazo, esté bien. No has tenido ninguna complicación. La maduración pulmonar se debe dar sí o sí. Porque si tú estás bien hasta las 34, dices, no, voy a llegar bien. No. La maduración pulmonar se le da a los pacientes que son diabéticas. Tipo 1, sobre todo, la maduración pulmonar empieza desde las 28 semanas. Como por qué. ¿Cómo es la terminación del embarazo? Dependerá obviamente de las condiciones obstétricas. Si el parto es espontáneo a término, va a depender del control metabólico y fetal normal. Obviamente, este parto no va a pasar de las 40 semanas. Si se está pasando, a las 40 semanas se le va a inducir para un parto que sea espontáneo. Si es una cesárea, ¿por qué? Porque tiene un mal control metabólico, es macrosomía, o tiene alguna otra complicación, hipertensión, complicación renal, va a cesárea. Obviamente, tenemos que considerar el bienestar fetal y la madurez pulmonar. Se debe considerar también, como ya les digo, si va a entrar a cesárea, recomendar, obviamente, pero en todo el control prenatal, ya les he hablado de planificación familiar. Sabes que esta paciente, si se vuelve a embarazar, lo más probable es que presente lo mismo. Si solamente ha tenido diabetes gestacional, en su siguiente embarazo, es lo más probable que presente lo mismo. Diabetes gestacional. Y se va a complicar. El tercer embarazo va a tener probablemente diabetes gestacional o ya va a entrar con diabetes tipo 2. Y va a haber complicaciones maternas y fetales que ya le hablamos. Entonces, a estos pacientes hay que recomendar que el número de hijos tiene que ser lo recomendado, uno, todos, hasta que la paciente sienta esa fecha, pero tiene que ser un número mínimo. Entonces, tenemos que recomendar la ligadura para estas pacientes. o un método de larga migración, como las de tres años mínimamente, o si no, el date de cobre. El manejo paterno, o sea, como ya les mencionaba, los controles prenatales van a ser precoces, intensivos, incluir a la gestante como alto riesgo obstétrico. La ganancia de peso debe aumentar de 12 a 10 kilos en el curso de todo el embarazo. Si es normo, su IMS es normal, pero si ya les comenté, el IMS depende, la ganancia de peso depende del IMS. De 10 a 12, si es normal. También tiene que recibir insulinoterapia para mantener la glicemia dentro de los valores normales. Obviamente, después, el diagnóstico del endocrinólogo, los antidiabéticos orales están contraindicados contra todo el embarazo. Ya, como ya les dije, hay diabéticos orales, pero está contraindicado en gestantes. ¿Por qué? Porque sus estudios no han sido grandes. Hay algunos diabéticos orales que sí atravesan la barra a la plasitaria. ¿Ya? Entonces, está contraindicado en gestantes. Se debe tener en cuenta en detectar precozmente las H&E, polidramios, como ya les dije, estos pacientes tienen mucho más riesgo a tener preeclampsia, polidramios, infecciones del tracto urinario, nefropatías y retinoplastías. Como ya les dije, por eso, que mandarlo al urólogo, al oftalmólogo, para descartar esto mucho más. El tratamiento farmacológico, obviamente, para estos pacientes que tienen diabetes, le van a presentar la insulina. ¿Cómo va a ser el manejo ambulatorio de estas pacientes? En el glicemia hay unas entre 70 y 90 miligramos por decilitro, pospandial a las dos horas, menor o igual a 120. Este es un manejo ambulatorio en el primer nivel. Hablamos de postas. Ahora, todas las postas, hablamos de, desde uno a uno, tienen, este, glucómetro. El glucómetro, perdón. Todas tienen. Quizás lo que no tienen son las, esas barritas de la lectora, pero eso se solicita. Pues si tú eres jefe de posta, tienes que solicitar y te la van a dar. Pero todas tienen glucómetro. Y está, se puesta en el último cajón, en su cajita, bien guardado, que nunca sale, pero todas tienen. Se le va a entrar hemoglobina glucosálica menor a 6%, ausencia de glucosuria, proteinuria y de cuerpos cetónicos. ¿Esto cómo lo detectas? Esto no necesita una máquina especial. Todos tenemos la tira reactiva. ¿Ya? Estos parámetros se encuentran en la tira reactiva. ¿Ya? Y eso lo vas a medir por cruces. ¿Ya? Este es el control, el seguimiento que tienen que hacer todos los pacientes para detectar la diabetes gestacional. Las pacientes que presentan ácido úrico, creatinina y transaminasa en valores anormales. Esto también tú lo puedes hallar, el ácido úrico y la creatinina. No es necesario que tú tengas un superlaboratorio en tu posta 1-1. Todos tienen tira reactiva. Los que están aquí, ¿la mayoría son obstetras? No, son alumnos. Al chat, por favor. Sí. ¿Hay alguna obstetra que trabaje? Hay un alumno, Carlos Espinosa. ¿De qué universidad eres este, Carlos? Gracias. 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 ¿Están ahí? ¿De qué universidad o de qué región? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde laboran? O sea, ¿dónde laboran en privados, estatales? 1-1, 1-2, hospital, hospital, ya. Como les mencionaba, hasta la posta más lejana que está en la punta del cerro tiene tiras reactivas, ¿ya? ¿Y cómo vas a medir entonces esta glucosuria, proteinuria, cuerpos cetónicos, ácido úrico y retinina con la orina? Y sobre todo con la primera orina de la mañana. esto se lo vas a medir por cruces, ¿ya? Es muy fácil, dejas este, la orina, coges la tira reactiva, deja remojando 30 segundos y en un minuto haces la lectura. Si tú ves que el cuerpo, la creatinina, el ácido úrico y sobre todo los cuerpos cetónicos están elevados, entonces hay que hacer un descarte de diabetes gestacional en esta paciente. El tratamiento de insulinerapia por un trimestre. Esto es lo lo normal, o sea, lo lo básico, pero obviamente esto lo va a regularizar un endocrinólogo o el ginecón, pero mayormente lo va a hacer un endocrinólogo se va a administrar obviamente la insulina. La insulina va a tener la NPH y la cristalina. Es la intermedia y la regular y las administraciones son por trimestre. En el primer trimestre la NPH solamente se va a administrar el 70% y la cristalínica el 30%. En el segundo trimestre va a bajar la intermedia y la regular 40%. Esto obviamente de acuerdo a lo que te evalúa tus parámetros de gluposa y a lo que te diga el endocrinólogo. Pero esto es lo básico. Bien. Pero el parámetro final me va a dar el endocrinólogo. Las controles de glucemia deben realizarse con la siguiente frecuencia. En pacientes controladas preprandial una hora antes y postprandial una hora después del desayuno y la cena. En déficit de pacientes control pre y postprandial. cuáles son las complicaciones que va a tener esta paciente. Durante el embarazo la diabetes va a tener el primer trimestre. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que va a tener en el primer trimestre esta paciente? Sobre todo ya le dije si es congénitas, defecto en el tubo neural, agenesia renales, displasias renales, atresias anorectales y retagos de crecimiento de intrusión. Cuando yo trabajaba en el hospital de Oxapampa había una paciente que ya era diabética y también tenía hipertensión arterial y la paciente desde las 28 semanas le detectaron que tenía agenesia renal. Pero la paciente siguió con el embarazo hasta el final y le hicieron fue un parto normal me acuerdo llegó hasta las 38 semanas fue un parto normal pero el recién nacido tenía agenesia renal y la mamá ya tenía y obviamente con agenesia renal el tiempo de vida era mínimo y ese bebé se murió pues a las 30 minutos ¿ya? Por eso es que hay que detectarlo a mayor tiempo hacerle la consejería a la señora y en el tercer trimestre lo más frecuente es la macrosomia ¿ya? mayor de 4 kilos entonces ¿cuáles son las complicaciones en la madre y en el recién nacido? en el embarazo ¿cuáles son las complicaciones en la madre? infertilidad en mujeres no tratadas si la paciente ha tenido diabetes tipo 1 toda su vida y nunca se ha tratado esta paciente puede llegar a ser enferma va a tener abortos recorrentes ¿ya? porque ya sabemos que mientras hay mayor como les decía en el inicio en la clase pasada ahí la clasificación se lleva hasta la H y la H ¿cómo era el la regularidad de vida para este efecto? solamente llegaba hasta el 13% entonces es una complicación va a tener abortos recorrentes edemas va a tener nefropatías diabéticas insuficiencias placentarias infecciones gangrenas estas son enfermedades propias de la diabetes ¿verdad? otra vez como llegar retinoplastías y puede llegar hasta un infarto de miocardio o la coma en el embarazo en el recién nacido ¿qué va a haber? muerte o un óvito fetal o un mortinato fetal va a haber macrosomías les vuelvo a repetir malformaciones fetales polidramios desnutrición fetal retardo de crecimiento intrauterino y distocia por macrosomía fetal ¿no? puede haber una distocia de hombros cuando atraviesa el canal de parte ya eso es lo más frecuente en la distocia de hombros en el parto en la madre puede haber desgarro perineal ¿por qué? porque macrosómico pues un bebé macrosómico va a poder haber un desgarro perineal parto distóxico obviamente si ya tiene macrosomía distocia se sale y también va a haber mucho más riesgo de hemorragias ¿por qué? porque estas pacientes obviamente mientras más grande es el producto el útero se va a dilatar mucho más y como se va a dilatar mucho más se va a demorar mucho más en contra entonces podría ser una atonía heterina una hipotonía hasta una atonía en el recién nacido en el parto que va a haber prematurez traumas obstétricos como estás forcejeando mucho con el recién nacido en el parto puede tener este traumas obstétricos propios del parto ¿no? el recién nacido y como le digo macrosómico en el puerperio infecciones corporales como ya le digo estos pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de infecciones hemorragias postparto mastitis cicatrización lenta de la herida operatoria como he escuchado paciente diabético que se hace una herida esa herida hay que cuidarla cada hora cada media hora hasta que cierre porque estas heridas mal curadas son el inicio de una fuerte infección para estos pacientes diabéticos en el recién nacido en el puerperio que va a haber organomegalia membrana y alina hipoglicemia hipotermia ya esto me acuerdo en el puerperio los bebés macrosómicos que es lo que más primero tienen hipoglicemia de frente su glucosa baja y se deprimen luego hay hipotermia ¿por qué? porque estos veces como nacen con harta grasita pero la grasa es como que no les cubre mucho tiene hipotermia ya la destrucción de la glucosa que tienen y la hemoglobina va a haber una hipervigilinaemia me acuerdo son gorditos pero amarillos ya también va a haber una hipocalcemia es más frecuente pero lo que estos bebés tienes que abrigarlos de inmediato porque si no se van a deprimir y se van a hospitalizar Lucía dice ¿los recién nacidos de madres diabéticas pueden presentar malformaciones? sí eso es lo que estamos comentando y mayor riesgo como ya digo si son de diabetes tipo 1 un caso clínico paciente con iniciales MJGN de 35 años escolaría tiene maestría es una ocupación empleada casada religión católica es una paciente con un superior completa ¿verdad? una paciente que conoce que sabe todo madre y tía materna con diabetes mellitos y también tiene abuelo paterno finado con cáncer de pulmón los restos interrogados negados ¿ya? o sea la paciente tiene antecedentes originaria de Chihuahua de México residente en el DF casada católica habita en casa propia cuenta con dos servicios básicos convive con dos personas nida convivirse con animales domésticos y un paciente muy corriente alérgicas a la penicilina vimos que solamente tiene antecedentes quirúrgica tiene cesárea hace siete años secundario una presentación pélvica le grado intrauterino hace cuatro años por aborto incompleto traumáticos alérgicos transversiones nega niega niega traumas niega alérgias niega otras enfermedades entonces su menarca fue a los trece años su régimen catamenial es de treinta sobre cinco tiene dismenorrea inicio de relación sexual es de dieciocho número de parejas sexuales tres planificación su método de planificación familiar es el preservativo y su último por penicilina fue hace un año negativo a cáncer de virus de papiloma humano entonces es una paciente terci-gesta con un aborto y un hijo vivo es necesaria siete años ya lo decimos peso al nacer mira es de cuatro punto dos gramos o sea cuatro kilos con doscientos gramos a por ocho nueve actualmente vivo fecha de última regla fecha probable de parto ya diagnóstico es una embarcada de veinticuatro semanas por fecha de última fecha ya funciones vitales normales el peso está ochenta y siete talla uno sesenta y dos y ahí nomás te das cuenta el peso para la talla y el IMC es de treinta y tres punto cuatro ya ahí no hace cuenta glucosa en ayunas ya la glucosa le salió prueba de tamizaje la glucosa ciento cuarenta y cuatro ya es mucho ciento cuarenta y cuatro en ayunas es mucho entonces a esta paciente le hicieron una prueba de tolerancia de la glucosa en ayunas le salió noventa y ocho a la hora le salió ciento ochenta y cinco y a las dos horas ciento cincuenta y cinco esto es según la OMS que recomienda hacer la prueba de tolerancia con setenta y cinco miligramos en ayunas entonces como digo los criterios de diagnóstico para glucosa según la OMS después de administrar setenta y cinco gramos de glucosa en ayuno tiene que ser si es mayor de noventa y cinco en ayuno a una hora mayor de ciento ochenta o mayor de ciento cincuenta y cinco esta paciente tiene uno o dos de estos se considera paciente con diabetes mellitus gestacional ya entonces vemos que aquí en el ayuno tiene noventa y ocho la glucosa a la una hora tiene ciento ochenta y cinco entonces ya vemos que está tocando dos parámetros de los normáticos ya entonces esta paciente se la considera con diabetes mellitus gestacional ya entonces su diagnóstico cambia ¿no? gestante de veinticinco semanas por última regla más diabetes gestacional ¿ya? y te das cuenta ¿no? y te das cuenta entonces porque su anterior parto fue cesárea y ahí no le diagnosticaron ahí no le habrán hecho una correcta tamizaje no le habrán hecho un seguimiento le habrán hecho una tolerancia de glucosa vemos que en su anterior parto que fue por cesárea fue cuatro kilos doscientos ¿ya? probablemente su primer parto también era tuvo diabetes gestacional ¿ya? entonces pónganse a pensar como se trae un poco más de criterio cuando dicen no mi bebé pesó más de cuatro kilos es mucho es mejor dicen ¿no? que tu bebé que pesó tres kilos no al contrario ya sabemos que bajo peso y demasiado peso son los riesgos si tu bebé pesó más de cuatro kilos hay que hacer un estudio más adecuado de cómo está tu glucosa y en el postparto también no es que ya termina el parto y ya la diabetes se desaparece de la noche de la mañana lo contrario ya dijimos que estas pacientes con diabetes mellito gestacional son mucho más propensas a tener diabetes tipo 2 ¿ya? terminamos con el manejo y el tratamiento de diabetes gestacional una pregunta ¿no? de la noche no? Ya, continuamos. La importancia del control en el embarazo es lo que nos lleva, ¿no? ¿Por qué es tan importante diagnosticar, saber qué es diabetes mellito, cómo llevar y qué hacer durante el control en el embarazo? Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir en todas las diapositivas, los pilares de la diabetes mellito gestacional es la dieta, el ejercicio, la evaluación de la salud fetal y los medicamentos, ¿ya? Si tú ya sabes que tienes diabetes mellito gestacional, tienes que cambiar tu estilo de vida en ese momento, no es que para el otro embarazo será, no, si tú no cambias, ya sabes todas las complicaciones fetales y maternas que puedes tener, ¿ya? Tienes que cambiar la dieta, mejorar la actividad física, la evaluación constante materna y fetal y el uso de los medicamentos que te va a recetar el endocrinolio. Entonces, los objetivos, ¿para qué entonces hacemos el control de la diabetes o de la glucosa? Para tener un buen control metabólico óptimo, ¿para qué más? Para también nosotros tener una detección temprana y un tratamiento de las complicaciones médicas. Si te detectan a tiempo que tienes diabetes gestacional, entonces vamos a saber qué hacer, cómo va a manejar todo el embarazo, cómo va a ser el trabajo de parto, cómo va a terminar y qué es lo que después sí, ¿ya? Para también nosotros prevenir las complicaciones obstétricas, obviamente, si ya sabemos que es un diabetes mellito, podría llevar una macrosomía, entonces, ¿para qué someter a un trabajo de parto, verdad? Momento óptimo y el tipo de parto, como les recomiendo, como ya les dije, pacientes o de mayor, con diabetes mellito, gestacional o de tipo 1 o de tipo 2 que están embarazadas, a partir de las 28 semanas se les recomienda, no se les recomienda, se les aplica ya la maduración pulmonar a partir de las 28 semanas. Y cuidados intensivos neonatarios, obviamente, ¿no? Prevenir todo eso. También vamos a ver las consultas, las consultas que son el grado de control visémico, que nos dije, primera vez hasta el control de la glucosa transidio cada dos semanas, ya esta parte, como ya les digo, el control en las pacientes con diabetes mellito o de alto riesgo obstétrico como esta, el control tiene que ser mucho más estricto, ¿ya? ¿Qué vamos a ver entonces en las consultas, en las atenciones prenatales? Vamos a hablar de la historia clínica, el examen físico, el examen manual y la prueba de proteínico al lado. En el laboratorio, obviamente, vamos a ver los niveles de glucosa, menos de 100 miligramos antes de comer y 140 después de comer. Obviamente, esto ya lo sabemos, ¿no? Conocimiento de la universidad. Durante el embarazo tiene que tener consultas por el ginecólogo, el endocrinólogo, el médico, el oftalmólogo y neonatólogo, una paciente que tiene diabetes, tiene que pasar por estos servicios. La historia clínica, la presión arterial debe mantenerse dentro del rango, obviamente, como les dije, Estas pacientes diabéticas tienen mucho más riesgo de tener hipertensión inocida por el embarazo, ¿no? Entonces, una constante monitoreo de la presión arterial. Los ajustes en la dieta. Informar acerca de la automonitorización de la glucosa en sangre y enseñarles a administrar la insulina. Los pacientes que ya son diabéticos, obviamente, ellos manejan su propio glucómetro, ¿verdad? Y, obviamente, tenemos que enseñarles cómo manejar y cómo se debe de administrar la insulina. No es complicado, ¿no? Es muy fácil de hacer. Labor en sangre, creatinina serica, proteína de 24 horas. Ya, esto es, obviamente, cuando se hace, cuando tenemos un laboratorio. Pedir estos medicamentos. Pero si no lo tienen, ustedes trabajan en uno a uno, sospechan, les vuelvo a repetir, de una paciente que es diabética, esto se puede hacer con tiras reactivas. Y la prueba de moromina glucosálica se debe revisar una vez al necesito en el laboratorio. En el primer trimestre, entonces, la fecha exacta. La cita se debe revisar mediante ecografía de 12 semanas de gestación. Le vuelvo a decir, estos pacientes que tienen mucho más riesgo de tener malformaciones congenitas, se les va a recomendar, sí o sí, hacerse las ecografías genéticas y las morfológicas. ¿Ya? El grupo sanguíneo y factores de H, también la exploración obstétrica debe ser realizada. En el segundo trimestre, también se le va a recomendar la ecografía, sobre todo para detectar anómenas congénitas, como ya les vuelvo a repetir, ultrasonidos durante el trimestre, también para detectar macrosomía, polidramios, y resillo. Contar diariamente los movimientos fetales. A partir de este trimestre, segundo y tercero, ya le tenemos que enseñar mucho, o sea, tener mucho más paciencia con estas pacientes, de enseñar los movimientos fetales. Como les digo, estas pacientes tienen mucho más riesgo de tener óbitos o muertes súbitas. ¿Ya? Entonces, si tú le enseñas a estas pacientes a cómo detectar o contar los movimientos fetales, entonces podríamos prevenir esto. ¿Ya? Como les digo, estas pacientes tienen mucho más riesgo de presentar óbitos fetales. Los criterios para precisión, como ya les dije, cuando hay cetonurias la persistente, cuando hay una glicemia que está descontrolada, mayor de 160, pielonefritis, infecciones graves. Como ya les dije, estos pacientes tienen mucho más riesgo de tener infecciones. Cuando hay asidemia, hipertensión o preeclampsia, obviamente, automotivización de la glicosa en sangre, cualquier complicación del embarazo o un trabajo de parto espontáneo. ¿Ya? Este paciente, ni de hecho, se complica algo, se tiene que hospitalizar. Sí o sí se tiene que hospitalizar. ¿Sí? Como ya les dije, estos pacientes tienen riesgo de tener muertes fetales súbultas. Las complicaciones maternas. ¿Cuándo se va a interrumpir el embarazo? Sí o sí. Como ya saben, este paciente tiene mucho más riesgo, la interrupción del embarazo va a ser independiente de la edad gestacional. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Si hay una complicación materna, la preeclampsia es grave. ¿Ya? Pero suponiendo que tiene 24 semanas, sí o sí va a terminarse el embarazo en ese momento. Va, va, obviamente va a predominar la vida de la mamá. Cuando hay un deterioro de la función renal, como les dije, la función renal también va a sufrir bastante. Y entonces ya los niveles de creatinina, de uria, de ácido úrico, están por encima de lo normal. Se termina el embarazo, independientemente de la edad gestacional cualquiera sea. Ya hay este desprendimiento de retina o la ritonoplastia proliferativa, se termina el embarazo. No importa, independientemente si sea prematuro o inmaduro, no importa la edad gestacional. ¿Ya? Sulfato de... Esto, bueno, si no está tan complicado, entonces se le va a administrar sulfato de magnesio o nitelipino, ¿no? Para llegar hasta las 37 semanas. Los simimeticones beta deben evitarse ya que elevan los niveles de glucosa en sangre. Sí, o sea, obviamente estos pacientes se les va a evitar, ¿no? ¿Cuáles son los simimeticones más conocidos? Como la dopamina, la adrenalina, la epinefrina. Estos no son recomendados para este paciente, ya que estos medicamentos van a hacer que se eleve la glucosa. ¿Ya? Pero el sulfato de magnesio y el nitelipino, sí, como... como para evitar el trabajo de parto y controlar las constracciones uterinas, para llegar hasta... hasta lo más largo posible, ¿no? Llegar hasta las 37 semanas. Pero, como les digo, si ya tiene preclamacia grave, hay una disfunción renal, deterioro visual, independientemente de la gestacional, se termina el embarazo. que si la paciente es dependiente de la insulina, la cesárea va a ser este... a las 38 semanas de gestación para reducir el virus. O sea, es una paciente ya insulina dependiente. Esta paciente cesárea va a ser programada hasta las 38 semanas. Nada más. Pero si tiene un buen control glucémico, tiene chance, va a llegar hasta las 40. Pero muy poco. Se programa a las 38 generalmente. Si hay reducción del tamaño del veo, reducción de incidencia de partos, distocia de hombres, ya. Eso es dependiente también, ¿ya? Hay ginecólogos que someten normal al trabajo de partos de la paciente. ¿Ya? Pero para mayor riesgo, si es segundo o tercer vebo, cesárea. Y amnocentésima para madurez fetal, si es necesaria, la edad gestacional. O sea, no sabes, ¿no? La edad gestacional tiene, ¿no? Tiene recién, por ejemplo, 34 semanas. Si quieres ver si ya hay una maduración pulmonar, se hace una amnocentésima, ¿no? Aquí, en los epíteles, en la maternidad, es lo que más se hace en la amnocentésima. De 400 miligramos considerado si es mayor de 4.000, ya para que no, cesárea. Para que complicarnos. Antecedentes obstétricos durante el trabajo de parto, la evaluación de la pelvis, si tiene una pelvis estrecha. Diabetes meditores leves. Si es una diabetes meditore, controlar con dieta, ¿verdad? Su y elevado. Solamente llega a los valores tope, podemos controlar con dieta. El trabajo de parto puede ser un trabajo de parto normal. un parto eutósico. La amnocentesis también para ver la maduración frontal. Y el parto lectivo antes de las 39 semanas, ¿no? Podemos inducir un trabajo de parto. La anticoncepción, como ya les dije, estos pacientes tienen a mayor parto mayores riesgos. ¿Ya? La anticoncepción en estos pacientes no existen contraindicaciones para estos pacientes. Pueden usar todos los anticonceptivos que conocemos. La trimestral, la mensual, o sea, hablando fuera de la lactancia menstrual, la trimestral, los preservativos, la de tres años, el de cobre, todo lo pueden usar. ¿Ya? Como se dice, no hay evidencia suficiente sobre el riesgo. O sea, puedes usar el de estrógeno con prostágenos o el de solamente prostágenos. No hay evidencia de que el uso de estos anticonceptivos aumente o desencadene más esta enfermedad, ¿verdad? Puedes usar cualquiera de estos anticonceptivos. Y obviamente se recomienda la anticoncepción reversible de acción prolongada. ¿Qué quiere decir? Los métodos de larga duración como los implantes subteríneos o el dispositivo intrauteríneo. ¿Ya? Y si es mejor, si tú lo vas a convencer a este paciente de que se realice la QV, mucho mejor. ¿Ya? No hay ninguna contraindicación para planificación familiar a estos pacientes. ¿Cómo va a ser la lactancia con diabetes gestacional previa? O sea, esta paciente ha tenido una diabetes gestacional, ahora va a dar de lactar. Ya, mire, esta parte es importantísima, ¿ya? Acá hay varios estudios sobre lactancia materna y diabetes. Primero, que fomentar la lactancia. Esta paciente con diabetes gestacional debe lactar, sí o sí. ¿Cuáles van a ser los beneficios maternos, petales y económicos? Va a mejorar el metabolismo de la glucosa materna. O sea, el dar de lactar va a ser que baje los niveles de glucosa a esta paciente que ha tenido diabetes gestacional. Por eso, por tanto, va a reducir los niveles de glucosa obtenidos durante la prueba de tolerancia de glucosa postparto. ¿Ya? O sea, el dar de lactar a estos pacientes estoy diciendo va a reducir los niveles de glucosa. Los efectos a largo plazo de lactancia materna esto no se ha establecido claramente pero sin embargo dice hay estudios prospectivos que por modo la lactancia materna disminuyó la incidencia de dos años después del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Siente que posiblemente haya desarrollado como les digo diabetes tipo 2 luego de una diabetes meditugestacional se le ha hecho un estudio que esta paciente ha dado de lactar mayor de seis meses a los dos años la diabetes de tipo 2 bajo o se redujo a la mínimo o incluso desapareció. Muy difícil que desaparezca pero los niveles han bajado porque no hay muchos estudios ¿no? ¿Pero qué quiere decir? que la lactancia materna ayuda mucho en cuanto a la diabetes gestacional en el puerperio a mayor intensidad de lactancia y mayor duración de la asociación inversamente con el riesgo de diabetes tipo 2 independientemente de la pérdida de peso y después de ajustar los factores de diabetes tipo 2 ¿qué es lo que quiere decir? Que obviamente sabemos que la lactancia materna va a ayudar a reducir el peso ganado en el embarazo y también va a ayudar a las probabilidades de desarrollar una diabetes tipo 2 ¿ya? Entonces que según estudio posterior demostró la reducción de riesgo de diabetes hasta 15 años después del parto que dieron lactancia materna ¿ya? ¿qué es lo que quiero decir? Si tú tienes una paciente con diabetes mellitus gestacional o diabetes sí, diabetes mellitus gestacional lo recomendable es dar lactancia materna ¿ya? para reducir a lo mínimo que esa paciente pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2 Entonces en el estudio previo los neonates que fueron amantados eran menos propensos a tener sobrepesos y desarrollar tipo diabetes en la edad adulta Entonces la lactancia materna no solo va a ayudar a la mamá sino también al recién nacido ¿ya? a que este recién nacido también desarrolle diabetes tipo 2 en una edad adulta Sigler dice sugieron a mujeres alemanas con diabetes mellitus gestacional hasta por 19 años y lactancia materna mayor de 3 meses también se ha reducido la diabetes en posparto en 46% ¿ya? ¿qué quiere decir? que a estas pacientes mira que dice que ya han tenido diabetes mellitus gestacional le han seguido por 19 años y se ha reducido hasta el 46% de que ya no tengan diabetes mellitus tipo 2 ¿ya? o sea es lo grandioso de la lactancia materna mejoría de los perfiles lipídicos y la reducción de peso postparto en el estudio en el estudio de salud de enfermeras dice cada año adicional de lactancia redujo el riesgo de diabetes hasta el 15% incluso en diabetes mellitus gestacional ¿ya? entonces es importante la lactancia materna ¿ya? sabemos todos los beneficios que tiene la lactancia materna que es cansado repetirlo pero mira estamos hablando que también va a reducir los riesgos de tener diabetes mellitus tipo 2 en el puerperio conclusiones entonces las mujeres con diabetes mellitus gestacional previa tienen un riesgo más de 7 veces mayor de desarrollar diabetes postparto en complicaciones medioterapia ¿qué quiere decir? si tú has tenido otra vez diabetes mellitus gestacional en tu embarazo tiene 7 veces mayores probabilidades de tener diabetes tipo 2 ¿ya? y también si tú has tenido diabetes mellitus en un embarazo anterior en tu siguiente embarazo tienes 7 veces más probabilidades de tener diabetes mellitus gestacional otra vez ¿ya? varios factores de riesgo para diabetes postparto incluida la edad el nivel de glucosa el embarazo en 3 familias de diabetes obesidad actividad física y lactose materno sin estudios previa ¿qué quiere decir? que cuando estás recibe embarazada ahí te das cuenta que tienes diabetes ¿por qué? porque nunca te has hecho un estudio ¿no? podemos actuar sobre algunos factores como peso disminuir de la dieta obviamente ¿no? si ya sabemos que esta paciente tiene diabetes tenemos que actuar rápidamente como en el peso en la dieta en la actividad física en reducir su IMC se puede hacer eso en la práctica clínica la pérdida de mujeres con diabetes mellitus gestacional para evaluación de seguimiento pues ya ¿qué es lo que nos quiere decir una conclusión? no se puede hacer buenos estudios porque las pacientes que son diabetes mellitus gestacional después del parto ya no se le puede hacer un seguimiento se pierde ¿ya? por eso es que no hay muchos estudios de diabetes mellitus pos al embarazo la mayoría de diabetes con diabetes mellitus gestacional comprende la asociación entre diabetes mellitus gestacional y diabetes posparto obviamente ¿no? tiene más probabilidad de ser diabetes la tasa de detección de diabetes posparto oxila entre el 19 y 73% ¿ya? y también dice que los asiáticos tienen una presión genética diferente a diabetes IMC relativamente en brazo que los asiáticos tienen menor probabilidad de tener estas enfermedades ¿no? será por su dieta que su dieta es mucho más alta en vegetales que de nosotros ¿no? y terminamos con el manejo de manejo de importancia de control del embarazo ¿no? ¿cómo es como lo que debemos realizar en el control del embarazo? ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? aquí hay una consulta la ganancia de peso en embarazo es igual en un embarazo normal que en un embarazo múltiple no, en el embarazo múltiple vas a ganar un poco más de peso que en un embarazo normal pero igual dentro de lo recomendado de acuerdo al IMC en cómo entras en el embarazo si tú entras con un IMC bajo peso, sobrepeso obesa, de acuerdo a eso vas a ganar pero tampoco es que vas a ganar el doble, porque tienes un embarazo femenar no es que vas a ganar el doble mira, dice entonces los niveles de glucosa en el postparto usualmente regresan los valores no no muy buena pregunta la glucosa si ya en tu embarazo ha sido ligeramente altos o altos no es que en el postparto o en el puerperio van a volver rápidamente a los valores normales no eso va a demorar y qué es lo que va a hacer a que regresa a los valores normales lo primero la de lactancia amatora eso va a ser lo principal ya entonces pasamos al último tema que es importante algunos deben conocer algunos recordar es otro primero vemos este este pequeño video para que nos explique rápido para que nos explique rápidamente hola vamos a hablar de y esos conceptos clave de los que vamos a hablar son y se Gracias. 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 la orina. En el lado contrario, después de la prueba de la síndrome de dar la osmolaridad urinaria por encima de la plasmática, es que algo de hormona antidiurética nos falta, muy poquita o bastante. Es el caso de la diferenciación entre un fotómano, una polidipsia primaria o una diabetes insípida central. Para saber si es una u otra, también realizamos la segunda fase del test de Miller, que es la inyección de hormona antidiurética. Si después la inyección de hormona antidiurética, el aumento de la osmolaridad urinaria es prácticamente nada, quiere decir que al paciente le faltaba muy poca, prácticamente nada de hormona antidiurética, sujeto fotómano. Si sí que es un poquito mayor el aumento de la osmolaridad urinaria, era más necesaria la hormona antidiurética para producir este efecto de aumento de la osmolaridad urinaria. Para diferenciar cuando hay una diabetes insípida central parcial de una diabetes insípida central completa, nos fijamos en lo siguiente. Si después de la inyección de hormona antidiurética el aumento de la osmolaridad urinaria es entre el 9 y el 50%, hablamos de una diabetes insípida central parcial. Sin embargo, si es por encima del 50%, hablamos de una diabetes insípida central completa. El tratamiento de la diabetes insípida central se hace con desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, por lo tanto, crearíamos el efecto de la antidiuresis de forma intranasal oral para los pacientes menos graves y las formas parenterales, sobre todo la forma intravenosa, en pacientes más deteriorados, sobre todo en pacientes posoperados. Muy bien. Bueno, ese corto video, básicamente nos habló de la fisiopatología de la diabetes insípida. Para entender rápidamente qué es diabetes insípida, tenemos que saber recordar un poco de endocrinología. ¿Ya? Acá vamos a hablar todo lo que es hormonas. ¿Sí? Recalcando lo que vimos en el video. ¿Qué es la diabetes insípida? Entonces, la diabetes insípida es un desorden producido por una anormal secreción o degradación o actividad en el túbulo colector del riñón de la vasopresina o la ADH o la hormona antidiurética. Es la hormona antidiurética, ¿ya? Es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la hormona conocida como la esponja. ¿Por qué? Porque te va a hacer... ¿Qué es diuresis? ¿Qué es diuresis? Si tú tienes... Perdón, estás sudando, estás deshidratando, la hormona antidiurética se va a elevar para que ya no sigas perdiendo agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber en esta diabetes insípida? Va a haber alteración en esta hormona. La hormona antidiurética o la vasopresina. ¿Ya? Entonces, la diabetes insípida va a tener clasificación. Va a haber cuando la hormona, la vasopresina o la antidiurética está baja o va a haber ausente. O cuando la hormona vasopresina va a estar normal o va a estar elevada. O sea, los dos extremos. Baja o no hay. O normal o está muy elevada. Cuando es baja, va a ser un tipo de diabetes insípida central. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes insípida central? Cuando hay un déficit parcial o total de la secreción de la hormona vasopresina, la ADH. Se debe a la destrucción o pérdida de las neuronas magnonucleares de la neurohipófisis al inicio brusco, siendo la causa familiar o alquil. ¿Qué va a haber? Entonces, va a haber, no va a haber o va a haber en poca cantidad esta hormona. ¿Entienden? No va a haber o va a haber en poca cantidad la ADH. ¿Por qué va a haber poco? Porque hay una alteración en las neuronas magnonucleares en la neurohipófisis. Hablamos de la neurohipófisis que está en el hipotálamo. ¿Ya? Eso hablamos aquí. Ya hablamos del hipotálamo, perdón, de la hipófisis, que es la parte anterior que va a ser la neuro, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Hablamos de la neurohipófisis donde se va a secretar la ADH. ¿Ya? Entonces, hay alteraciones a nivel de la hipófisis que va a hacer que no se produzca o se produzca en baja cantidad la hormona vasopresina. ¿Ya? Primero hasta ahí. En el otro, va a haber una normal o muy elevada cantidad de la hormona vasopresina. ¿Qué va a haber? Entonces, va a entrar una diabetes insípida nefrogénica, que es la insensibilidad de la resistencia renal a la acción antidiurética de la hormona vasopresina. Inicio gradual, la filtración o la extracción renal con solutos normales. ¿Qué quiere decir? La central va a actuar en la hipófisis y la insípida nefrogénica va a actuar obviamente en los riñones. En una va a haber poco o nada, en el otro va a haber normal o mucho. ¿Ya? ¿Y cómo hablamos ahora de diabetes insípida gestacional? Que es lo que por eso me incluí este tema en diabetes, ¿no? Primero que la incidencia es cuatro casos por cada cien mil embarazos, o sea, es muy poco, pero también puede haber. Pero acá no es ya, acá no hablamos de causas ni central ni nefrogénica. Cuando hablamos de diabetes gestacional incluye la hormona de vasopresina por la placenta. Ya, es como si fuera nefrogénica, o sea, en la gestación la hormona vasopresina va a estar aumentada, pero no por los riñones, no por el nivel de la filtración, sino va a estar alterada por la placenta, porque la placenta va a producir vasopresina. Entonces, ¿qué va a haber? Hiperhidratación, aumento de la retención de líquido. La retención hídrica se incrementa, como ya les digo. Como acá ya les digo. Va a haber poca o mucha. Cuando hay mucho ADH, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor absorción de líquidos. Ya va a haber retención. Y cuando hay retención, ¿qué? Que dé más. Ya. Entonces, la placenta va a producir vasopresina, va a producir demasiado ADH, o sea, la hormona antidiurética. Va a retener bastante agua, entonces, ¿qué va a haber? Una hiperhidratación, aumento de la retención del líquido y del sodio. La retención hídrica se incrementa. Incrementa, la osmolaridad plasmática decrece unos 10 milios moles por kilogramo. El peso corporal aumenta en promedio de 7.7 kilogramos. ¿Ya? Porque hablamos que esta placenta va a producir la vasopresina y va a haber mayor retención de líquidos. Entonces, la diabetes insípida gestacional, ¿qué va a causar? Cambios en la homorregulación, por la reducción de la producción de la vasopresina, disminución también de los reconocimientos de vasoreceptores en el B2 renal y de la vasopresina. ¿Ya? Porque los tubos, los receptores B2 ya no van a actuar como se debe. O también va a ser una patología hipotolámico-hipoficiaria y también va a haber asociación a la patología hepática gestacional. Ya, estamos diciendo, ¿no? Va a haber concentración de líquidos por el aumento de la vasopresina por la placenta. Como es muy poco frecuente, 4 de cada 100 mil. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en este paciente? Va a ser igual en ambos sexos, inicio brusco, de instalación rápida. Va a haber una polidipsia. ¿Ya? ¿Qué es que polidipsia te va a dar una sed? Bastante sed. Va a haber poliuria. Vas a miccionar bastante. En euresis, nicturia, sed. Eso van a ser las manifestaciones clínicas. El diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Ver una buena historia clínica. Vamos a tener que saber también la densidad urinaria. ¿Ya? Si orinas bastante, la densidad urinaria va a estar menor de 1.010. La orina hipotónica también va a haber. La osmolaridad va a estar baja, de 500 a 200. Y también va a haber una hiperosmolaridad plasmática. ¿Qué quiere decir? Que la orina va a estar demasiado diluida. ¿Ya? Y el ADH va a estar alterada. Pues va a estar de 0.5 a 5 miligramos. ¿Cómo es la prueba de deshidratación? Que explico en el video. ¿Ya? Primero al paciente. Se le explica al paciente que va a estar desayuno seco. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en este momento pesara al paciente. Y ver su medición en unidades de osmolares. Luego, ¿qué se va a hacer? Va a ser un control de osmolares. Y se va a pesar al paciente en cada micción. Y la disminución. O sea, va a haber un peso exacto, ¿no? Una balanza exacta. Entonces, la disminución después de cada micción. Va a ser del 3 al 5% de peso corporal. ¿Ya? Entonces, luego se le van a medir los mil unidades de osmolares. Normalización. Va a haber una polinicia convulsiva. Y va a ser igual o ligero. Cuando está igual o ligero. Se va a detectar una diabetes insípida. ¿Ya? Esa es la prueba de deshidratación para ver si la paciente tiene diabetes insípida. Sí o no. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Va a haber confusión. Letargo. Cefalea. Convulsiones. Náuseas. ¿Ya qué? Porque este paciente va a entrar en un estado de deshidratación. Va a tener hipernatremia, hipotensión arterial, taquicardia o mialgias. ¿Ya? Todo por esto a causa de la deshidratación. Ya les dije que hay mucha, que va a haber demasiada concentración de orina o va a haber poca. Y cuando hay poca cantidad de ADH, entonces el paciente se va a deshidratar. En la gestación, ¿cuáles son las complicaciones que va a haber? Va a haber aumento de las contracciones uterinas. Y como hay aumento de las contracciones uterinas, va a haber amenaza y trabajo de parto pretérmino. Ya, también en la placenta va a haber una degradación de la aminopetidasa e infecto terminal. Y esta va a estar muy relacionada con la preeclampsia, con la degeneración de grasa hepática y coagulopatías. Pero está más asociada también con la preeclampsia, ya que sabemos que la fisiopatología de la preeclampsia también se da en la placenta. El manejo, ¿cómo va a ser entonces? Va a ser un control de líquidos ingeridos y eliminado. O sea, un buen control de balance hídrico-electrolítico. Diuresis horaria, ¿ya? Y vamos a descartar una preeclampsia, un síndrome de gel, hígado graso. Estas enfermedades también van a estar relacionadas con estas enfermedades, ¿no? Vamos a descartar preeclampsia, síndrome de gel, hígado graso. Porque son casi también los mismos síntomas, pero hablamos de laboratoria, ¿ya? Porque también la urea, la creatinina, todo eso va a estar elevado. ¿Cuándo interrumpir el embarazo? ¿Si el parto va a ser cesárea o no? Cuando ya vemos que haya una disfunción renal grave, o el paciente está de deshidratación grave, ya está comatosa, está deshidratada, se debe terminar el embarazo. Ya sea por vía alta, independientemente, ¿no? O va a ser una inducción, de acuerdo a la edad gestacional. Y el control va a ser posparto o poscesárea. Estos pacientes tienen que tener un buen control, ya que obviamente pueden tener un mayor deterioro renal. Eso es básicamente lo que es la diabetes insípida. Un tema sencillo, fácil, es muy poco frecuente, pero es necesario también que conozcan un poco de lo que es la diabetes insípida. En estos breves minutos que nos quedan, ¿alguna consulta, alguna pregunta, o algo que quieran comentar acerca de esta breve exposición? Bueno, ¿Qué diferencia hay con la diabetes mellitus? En la diabetes mellitus hablamos de la hormona principal y las alteraciones con la hormona son la glucosa y la insulina. Alteraciones con estas hormonas. Y en esta diabetes insípida, la hormona que mencionamos es la ADH o la vasopresina. ¿Sí? Son este tipo de diabetes, pero solamente acá diferenciamos las hormonas. Alteraciones en diferentes hormonas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Pero es importante, lo que pregunto la colega, ¿no? ¿Qué diferencia hay contra la diabetes? Los síntomas son parecidos, como ya lo mencioné, pero en la diabetes insípida hay mayor gasto renal, mayor deterioro renal. ¿Por qué? Porque la ADH, ¿dónde es su acción? Básicamente, en los túbulos renales, en el riñón. Pero también estamos hablando de diferentes hormonas. ¿Sí? Una cosa es glucosa, insulina, y al otro lado hablamos de la ADH o acasopresina, o la hormona admiuretina. ¿Sí? 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 Bueno, creo que ya no hay más consultas. Espero que haya sido claro esta breve exposición de diabetes mellitus y cuál es la importancia que debe tener en el control de la gestación, el control del embarazo. es muy importante diagnosticar la diabetes a lo largo de toda la gestación y sobre todo a edades, a edad precoza en la diabetes mellitus gestacional. Y ahora, si tú ya tienes diabetes tipo 1 y deseas embarazarte, también lo puedes hacer, no hay problema, pero obviamente tienes que tener mucho más cuidado, mucho más, un embarazo mucho más controlado. ¿Sí? Como el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una etapa fisiológica de la mujer. ¿Sí? Si tú estás bien cuidada, tienes buenos controles glucémicos, no va a haber ningún problema. Y es que los pilares o las bases fundamentales de la diabetes somos nosotros, no es que tengas que tomar pastillas y nada, solamente buena actividad física, un buen control. de de lo que hacemos, evitar fumar, beber, o sea, el estilo de vida, ¿no? La comida saludable y ya, nada más, depende de nosotros, nada más qué tipo de vida tenemos que llevar para nosotros prevenir este tipo de diabetes. ¿Qué tipos de diabetes insípidas hay? Como les dije, hay una diabetes insípida central que se va a desarrollar en la hipófisis, luego hay diabetes nefropática que va a desarrollarse en el riñón y la diabetes insípida gestacional que es por la alteración o la producción de la vasopresina en la placenta. Hay tres tipos de diabetes insípida. pero en la gestación es muy poco, la frecuencia es muy baja. ¿Sí? Entonces, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a la empresa nuevamente, capacitaciones en salud. A ver si el anfitrión está en línea. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Aclaró todo. Ha sido una excelente ponencia. A la vez, comunicar a los participantes inscritos que todo el material de la ponencia se subirá a la plataforma virtual y la certificación se le enviará a sus respectivos correos. También recordarles a todos los participantes que aún no han realizado su inscripción en el curso para la certificación. Pueden realizarlo a través de los números que aparecen en nuestras páginas oficiales donde podrán encontrar como capacitaciones en salud y capacitaciones en obstetricia. Esperamos volver a encontrarnos en la siguiente sesión. Bueno, ponente Cristian Centeno González, agradecerle por su magnífica participación. Esperamos tenerlo nuevamente en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos en general a nombre de capacitaciones en salud. Cuídense y hasta pronto. Buenas noches. Muchísimas gracias a la empresa de capacitaciones en salud, a los asistentes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.